... Buen día, es miércoles. Por suerte, 8 horas de rehenes en Parque Chacabuco con final feliz. Policías y vecinos cautivos por dos delincuentes en una veterinaria. Al último policía lo liberaron casi a las 5 de la mañana y quedaron detenidos. Un choque brutal de dos patrulleros en pleno centro. Dos efectivos fueron trasladados al hospital Churruca. Hoy empieza el juicio de 11 al ex ministro de Planificación. La mamá de Lucas Menguini, víctima de la tragedia, denunció, vinieron a ofrecerme trabajar con debido y cambiarme el auto. La noticia es que empieza el juicio con varios años de atraso. No cubren la canasta básica. 7 de cada 10 trabajadores no logran reunir el ingreso mínimo para que una familia tipo no caiga en la pobreza. El dólar, cerca de los 18, subió 9 centavos y terminó en 17,85. Es el séptimo día consecutivo que cotiza en alza. Pero si Cristina va a perder, no sé por qué subir. ¿Cuánto costó ahora la nafta? Aseguran que subirá solo 10 por ciento. Llenar el tanque saldrá más de mil pesos. Se atrincheró con explosivos para que no lo lleven preso el criminalista de La Boca, Pata Medina. Y la mafia detrás de la construcción a la noche de ayer se entregó en su casa de Punta Lara y quedó detenido y no incendió la provincia y está muy bien lo que hizo la policía. Secuestraron y golpearon a Juan de Estefano. El expresidente de Racing tuvo que pagar 20 mil pesos de rescate para ser liberado. Hallaramiento sorpresivo en la casa de Bazán. El acusado por el crimen de Anaí Benítez hallaron una llave en su casa que habría sido utilizada por la víctima. Atención con este dato. Furor por las entradas. Ya se agotaron para el partido de Argentina y Perú por las eliminatorias. Esto es una novedad porque Argentina no llenaba la cancha de River. No lograba que fueran hinchas a llenar. Había que regalar entradas. La de Boca más chica. Me duele más la goleada de Boca que la foto de Nicole. Cubero como espectador del romance incipiente entre su ex y Facundo Moyano. ¿Ya superó la separación? ¿Ya superó el cuarto gol de Boca? Porque además jugó mal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Está muy cambiada Evelyn hoy. Está muy cambiada Evelyn. Le mandamos un beso. No, está enferma. Se siente bien. Está enferma, está confiérmela. Está con 29 grados y medio. Le mandamos un beso enorme. Gastón Marote, muchísima información. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Fabián. Buen día a todos en el piso. ¿Dormiste? Un poco. Un poco, algo. A las 4 y 53 de la mañana terminó todo con final feliz. Nos estamos refiriendo a los policías cautivos. ¿En la veterinaria o al lado de la veterinaria? ¿Cómo digo? No, no. En la veterinaria, Fabián. Ahí en la veterinaria arrancó todo este hecho. Con dos delincuentes que intentaron asaltar el lugar. Se escaparon. Esto es en la avenida Directorio y Puan. ¿Sí? En el parque Chacabuco. En el límite con Caballito. Los delincuentes, bueno, escapan por los techos y desembocan en la casa de una familia, en la calle Puan al 600, Puan 635, justo ahí ya es Parque Chacabuco, vamos a decirlo así. Los toman como rehenes. Presuntamente, uno de los ocupantes de la casa logra dar aviso al 911. Se presenta un patrullero con dos policías, comisarías 12 y 38. ¿A qué hora es esto, Gastón? Esto fue aproximadamente 20, 30. Hagamos una pequeña aclaración. Las veterinarias, ¿por qué pasa así? No es culpa de las veterinarias. ¿Manejan mucho efectivo? Sí, exactamente. ¿Cómo va cuando pagan efectivo? Y mintieron que iban a hacer operar a una perra. Claro, pero las veterinarias manejan efectivo. Claro, claro. Y aclaremos también que hay veterinarias que están de guardia, ¿sí? Y están muchas veces de guardia, exactamente. O sea, son... Están vulnerables. Ahí la gente aplaude cuando termina todo, Gastón. Sí, Fabián, exactamente. Salió todo muy bien. Bueno, como decíamos, los policías se ponen, empiezan a negociar la liberación del matrimonio y del hijo. Bueno, cuando estos cuatro policías logran la liberación de los tres habitantes de la casa, los delincuentes piden que ellos entren para tomarlos como rehén. Ese era, digamos, el objetivo, o sea, la negociación. Los cuatro efectivos, bueno, ingresan a la casa con los delincuentes. Y a partir de ese momento es cuando empiezan a llegar los patrulleros al lugar. Los delincuentes se ven rodeados, los captores. Salen con los cuatro policías. Ya a esta altura, tengamos en cuenta que los sujetos estaban con las armas de los policías. O sea, que tenían seis armas en total. Las dos de ellos más las cuatro reglamentarias de los efectivos. Le sacan los chalicos también, ¿no? Los chalicos antibalas le sacan a los cuatro efectivos, se ponen dos y salen con ellos, ¿no? Digamos, obviamente al ser dos delincuentes salen con dos policías como escudo, ingresan los cuatro al patrullero, los otros dos policías quedan en la casa y obviamente se retiran del lugar liberados. Y ahí arranca, digamos, esta negociación difícil. Aguantame un segundo, Gastón, porque está Nicolás en línea. Nicolás es el primer rehén. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Domán te saluda. Buenos días. Primero, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, bien. Físicamente bien. Físicamente estás bien. Sí, sí, no me hicieron nada. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste de rehén vos? ¿Sos el primer rehén? Sí, me los encontré en el paseo de mi casa. Nada, me rebugieron ahí con arma de fuego y nada, lo único que les pedía yo es que no vayan para adelante, que mi viejo tiene presión alta. Entonces me llevaron para el fondo. Nicolás venían de robar, ¿no? Y después me llevaron a mi cuarto, que buscaron ropa porque lo venían siguiendo. Y nada, en el precio hicieron un llamado, que tenían un tercero afuera, que el viejo estaba enrariado. Así que nada, se pusieron cada vez más nerviosos. Y nada, me dejaron en mi pieza, a todo eso toca en el timbre. Mi viejo no había visto a los delincuentes. Mi viejo le abre la puerta a los policías, los policías ingresan y se encuentran en la puerta de mi pieza, cara a cara con los delincuentes. O sea, un enfrentamiento. Se escucha, escucho que cargan las armas y acá está balística en mi casa. El disparo lo generaron los delincuentes. Claro, hubo un disparo en medio de la negociación, hubo un disparo. Ahora, hay un dato que no es menor, Nicolás. Vos estás en Poan al 600, recién contaba Gastón. Si vos seguís derecho, es Parque Chacabuco lindando con caballitos. Si vos seguís derecho por esa calle, por Poan, te chocás, me parece, luego de 10 cuadras, con la 1-11-14, que no es un dato menor, ¿no? Sí, creo que un poquito más de 10 cuadras, sí, está cerquita. Y Nicolás, contanos, ¿y cómo fue que te liberaron? La verdad, nunca me tuvieron así como de rehén a mí. Sí. A mí me dejaron atado en mi pieza y luego se enfrentaron con los policías en la puerta de mi pieza y no sé cómo redujeron a un policía. Y a su vez, el otro policía, al ver al compañero que le tenían apuntado en la cabeza, también se entregó. A ver, Nicolás, ¿en tu casa cuántos eran? ¿Hablaste de tu papá que estaba al frente y que se topa la policía? Sí, y mi mamá que estaba durmiendo. Mi papá no llegó a ver a los delincuentes, gracias a Dios, porque no quería que me vean con un arma en la cabeza a mí, porque esa imagen no se dio una borra nunca. Y nada, mi viejo abrió la puerta, lo sacaron a los policías y entraron a buscar a los delincuentes. Me preocupa el disparo. ¿En qué circunstancias se da el disparo? ¿Ante quiénes? En el enfrentamiento en el cara a cara con los policías. Muchos gritos, escuché que cargaban las armas y nada, y ahí hubo un disparo y reducieron a un policía. Ese policía, al estar reducido, el otro que lo acompañó se tuvo que entregar también. ¿Y cómo salen ustedes de escena? Hablan de un intercambio de los policías por ustedes. ¿Esto se da así? ¿Cómo es ese momento? Yo, la verdad, no lo vi así, porque en ningún momento hubo un intercambio. O sea, a mí me han apuntado en la cabeza, pero sin estar los policías. No es que cuando entraron los policías me tenían apuntado. Nicolás, buen día. Es decir que vos estabas atrás como rehén, y tu papá nunca se enteró que atrás estaban los delincuentes y le tocan el timbre a la policía. Claro, yo le dije que no vayamos por adelante, claro. Y mi mamá tampoco hasta que escuché el disparo. Claro, vos lo que intentabas evitar era que tu padre te viera vos, digamos, con un arma en la cabeza, siendo apuntado en ese momento. Ahora, evidentemente Nicolás fue una desgracia con suerte, ¿no? Porque, digo, una batalla entre policías y ladrones dentro de un domicilio a la madrugada, en espacios chicos, o sea, verdaderamente la sacaron. Sí, 10 de la noche eso. Claro, 10 de la noche. Terrible, terrible. La verdad que sí, bueno, lo ven salir y después, no sé, las negociaciones, no sé lo que hicieron bien, pues salen de cuatro policías, quedó, lo dejaron acá esposados en mi casa, y quedó, no sé qué, entrearon al patrullero. La verdad, ya desconozco porque me alejaron de la zona. Eso te iba a preguntar, digamos, ustedes, Nicolás, salen de la vivienda los tres, tus padres, vos salen de la casa y quedan los policías adentro con los delincuentes. Sí, quedan los dos delincuentes con los dos policías, digamos, reducidos, y después no sé qué es lo que pasa, sinceramente. Ahí está la comisaría cerca, ¿no? ¿Cuál es la comisaría que tiene jurisdicción? Sí, acá, cuatro cuadras, la comisaría 12. La 12, claro. ¿Y cómo es esa zona? En principio es muy barrio, son casas bajas, son casas antiguas, digo, está cerca de... No, es un barrio, es tranquilo, la verdad no suelen ocurrir estas cosas, pero nada, quiero recaricar el buen funcionamiento de la policía. Claro. Nicolás, ¿cuál era el estado de los ladrones? ¿Los viste nerviosos? ¿Los viste tranquilos, profesionales? ¿Cómo sentiste que era esto? Los vi profesionales, ante todo, o sea, por más que me pusieran arma en la cabeza, nunca me pegaron nada, y lo que sí estaba nervioso, pues sabía que estaban acorralados, querían escapar, pidieron plata, auto, y bueno, le negué todo. Entraron por los techos, ¿no? ¿Por la terraza? Entraron por las terrazas, claro. Yo tenía, como siempre, la puerta del fondo abierta. ¿Qué edad tendrían aproximadamente? Una, 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 nunca se iba a imaginar que iba a vivir esto. ¿Edad aproximada? Y yo calculo que 30 años. Hay un dato importante, Nicolás, que fue lo que complicó de alguna manera toda la toma de Rennes, porque era lo que los ladrones no esperaban. Cuando hay una toma de Rennes, generalmente los ladrones quieren estar en los medios, quieren poder negociar en vivo. ¿Qué pasó? A la misma hora que se estaba ejecutando esta toma de Rennes, estaba todo el operativo de las cuatro fuerzas federales en la búsqueda de El Pata Medina, el sindicalista en La Plata. Por lo tanto, incluso todos los medios estaban con eso. Durante muchas, muchas horas, la toma de Rennes se dio prácticamente sin ningún tipo de cobertura mediática. La policía me cuenta que eso complicó de alguna manera porque los propios ladrones pensaban que los estaban engañando, que ellos pedían la prensa para de alguna manera transparentar la situación. Algo escuché de eso, sí. Exactamente. Es más, ellos no sabían, naturalmente no estaban al tanto de lo que estaba pasando. Entonces ellos pedían que vengan a la televisión. Pero al no tener una televisión no podían constatar eso. Claro, claro. Como no tenían la televisión, estaban ciegos, prácticamente ciegos. ¿Qué es lo que pasa? Hay un protocolo que nos piden a los medios cuando hay toma de Rennes que no estemos en los lugares, pero no se cumple. Entonces los ladrones lo que hacen es estar en contacto todo el tiempo con los medios. Yo quiero decir que desde el punto de vista tanto de cómo actuamos los medios de comunicación, de cómo actuó la policía, el Ministerio de Seguridad, de todos los casos que ha habido fue el más serio de todos. ¿Por qué? Inclusive en los audios de cómo está el jefe indicándole a los policías que están ahí y cómo tienen que actuar cuando le dicen pongan la valla de autos, no los liberen, no negocien. La verdad... Pero porque no estábamos nosotros. Un nivel de profesionalidad con los tres cordones. Muchos colegas nos van a... Con los tres anillos. Había más de patrulleros. La verdad hay que decir que se trabajó... Muy bien. Digamos, privilegiando la vida de los rehenes y de los policías rehenes. Y si hubiese estado en los medios y los medios ahí, hubiésemos complicado absolutamente todo. Sí, Gastón, ¿qué querías decir? No, te quería agregar también que en el momento de la negociación tuvieron que cambiar la frecuencia porque los delincuentes se habían apoderado de los radio tracks, de los efectivos que estaban... De los walkie-talkie. Claro. No, en el patrullero escuchaban la frecuencia. De los walkie-talkie. En el momento que estaban en el patrullero escuchaban las conversaciones y tuvieron que cambiar la frecuencia. Hubo un momento de mucha tensión, ¿no, Gastón, con insultos y demás? Ocho horas en total, lo que decíamos recién, a partir, bueno, como comentábamos, ¿no?, de la toma de rehenes, los dos efectivos que tocan el timbre adelante son los que después negocian con los dos efectivos que estaban de rehén y finalmente son los que son tomados como escudo para ir hasta el patrullero y los otros dos efectivos finalmente se van por atrás de la casa. Exactamente. En un momento contabas esta mañana, Nicolás, que estuvieron revolviendo todas tus pertenencias, buscando ropa, ¿no?, como para poder salir un poco... Camuflar. Camuflados, claro, claro. Habrá sido muy tenso. Y a todo esto, tu papá, ¿no?, en el otro lado de la casa sin saber absolutamente nada. Claro. Exactamente eso. En algún momento pensaste que ellos podían llegar a lastimarte, a disparar, digamos, ¿tuvieron como un tono amenazante en algún momento? En algún momento que la verdad nunca viví. Claro. Uno no sabe cómo va a reaccionar, pero la verdad no, no tuve miedo. No tuviste miedo. No, sinceramente no tuve miedo. Ahora, lo de tu padre, disculpame la comparación, ¿no? Sí. Porque tiene un final feliz lo que finalmente te pasó a vos y a tu viejo. ¿Te acordás la película La vida es bella? Sí, claro. Él no le quiere contar al hijo. Bueno, hay una película, ahí te cuento, hay una película hace muchos años que ganó el Oscar, donde es un padre que está en un campo de concentración en Italia, campo de concentración nazi, y logra que su hijo nunca se entere que está en un campo de concentración. Que piense que es un juego, ¿no? Que piense que es todo un juego. Y la verdad que lo que vos hiciste ayer, que es la vida real, es mejor que un guión, porque lo que vos hiciste con tu viejo, la verdad que es espectacular. Pensar en la presión alta de papá. Si lo quiero hacer bien, no sale. Y bueno, pero fue tu reacción, la verdad que fue una reacción la tuya, Nicolás, espectacular, digo. También pensemos que los ladrones no entraron a robar. No, entraron a escaparse. No, entraron a escaparse y a esconderse. Está bien, pero aún así todo, aún así todo, por suerte, digo, la frialdad de Nicolás, para en ese momento pensar. Pero no entraron con ese... Acá el problema lo tengo con papá, que papá le sube la presión, ve los ladrones, y no sabés que... Mi hijo tuvo un episodio de Haités, estaba medio complicado. Claro, por eso. Igual creo que fue un mecanismo de defensa, Nicolás. Diego, fue un mecanismo de defensa, porque creo que cuando pasen los días y te des cuenta de lo que viviste, a lo mejor ahí caes. Anoche vos pudiste dormir algo o no dormiste nada. No, no dormí nada. Bueno, pero lo que lo destaca... Lo destaca, Nicolás. Que justo me levanté de la siesta y me los encontré a... Bueno, menos mal, estabas lúcido. Lo que lo destaca, Nicolás, que la verdad que uno lo escucha, es la frialdad que tuvo para pensar en cosas, por ejemplo, no quiero la imagen de... Que mi papá se ve con imagen mía, con un arma en la cabeza, no se va a borrar nunca más. No, no, la verdad que... No, en esa situación... La verdad que hablando de vos me emociono ahora. Por eso te lo decía, Nicolás. ¿Qué edad tenés? 27 años. ¿Cuánto? Perdóname. 27. 27 años. Sos chico, estudiás, trabajás, ¿qué haces? Trabajo, trabajo, trabajo acá con la familia. La verdad que te felicito por la reacción que tuviste, porque lo que... Sobre todo lo que decís, esa imagen de tu viejo con el arma, que no te vea, la verdad que... Reguardarlo. Bueno, contanos una cosa, vos que estuviste ahí, te lo preguntaban los chicos, te lo repregunto. ¿Cómo fue la negociación en la que te intercambian a vos por un policía? ¿Cómo fue? Yo no lo noté así. ¿Vos cómo lo notaste? Porque yo, si sería un intercambio, me tendrían apuntando a mí, me largan. No, yo estaba tirado en el piso, entran los policías, los delincuentes salen de mi pieza, me dejan a mí tirado y se enfrentan los policías con los delincuentes. Claro. Y ahí yo me fui. Ahí lográs escapar, vos. Y ahí vos lográs escapar, claro. Yo salgo a escapar cuando tenían al policía reducido en el piso y, a su vez, los delincuentes llevándoselo para el fondo. ¿Y tus padres cómo escapan? ¿En las mismas circunstancias los buscás? ¿Cómo fue? Te escucho muy mal. No, a tus padres cómo... ¿Cómo escapan tus papás? Mi papá escapa, apenas abre la puerta, los policías los sacan. Ahí mismo. Claro. Le dice, tienen delincuentes en su casa, creo, o algo así. Y mi vieja saliendo conmigo. Ahí está. Pues mi vieja los vio justo cuando tenía al policía reducido y se va conmigo. ¿Vos alcanzaste? En un momento yo estoy saliendo y entran más policías y me apuntan pensando que yo era un delincuente. Claro. ¿Alcanzaste a ver, Nicolás? No, no, es mi hijo, es mi hijo. Si estos dos delincuentes alcanzaste a ver al escapar por los techos, ingresar a tu vivienda, si lograron robar algo de la veterinaria o en la huida no lograron llevarse nada, ¿tenían algo encima? Yo la verdad ahí no sabría decirte. No viste nada. No sabría decirte. Yo quiero decir que estaban asustados porque lo estaban persiguiendo. Ahora, qué importante, no sabemos quién ha sido el vecino que logró alertar, ¿no? No sabemos si fue... Acá supuestamente dicen que una amiga de la clínica veterinaria pasó y justo vio por la ventana un movimiento raro, entonces alertó a 9-11. Mirá. Y como muy bien, los policías se acuerdan rápidamente. La primera vez, Nicolás, que estás en el medio de un hecho de inseguridad, ¿no? La primera vez. Espero que la última. Y es horrible, ¿viste? No, no es horrible. Es horrible. No, uno lo escucha desde otro... Lo escuchás por la tele, es una cosa hasta que lo vivís. Hasta que lo vivís en cama de propia. Por supuesto. No se lo recomiendo a nadie. A nadie, a nadie. Y cómo es... Horrible. ¿Cómo es volver a entrar? Digo, vulnerabilizan tu seguridad, tu intimidad. Recorrieron toda la casa, conocen cada recoveco. ¿Cómo es volver justamente a esa casa con tu padre, con tu madre? Sí, difícil. Entrás, mirás todo, estás medio revuelto. Es tu caso. No sabés qué tocar, no sé si te llevaron algo. ¿La bala la encontraron, Nicolás? ¿Cómo? ¿La bala la encontraron? No, la bala no, porque se ve que se hizo, no sé, supuestamente acá los de balística dicen que era un 38 y encontraron un par de plomo. Sí, claro. ¿Escuchaste? ¿A qué hora volviste a tu casa, Nicolás? Volví a eso de las 5 y 20 de la mañana. Claro, ahí cuando se resolvió. A alegría por un lado de volver a tu casa y por otro lado la tristeza, el dolor y la preocupación. Y también la alegría de que lo liberaron y salió todo bien. Y salió todo bien, porque todo pasaba en tu casa, imagínate. Y también lo que te preguntaba Tony... No, yo estaba allá, ya en un momento ya en mi casa no había nadie. No había nadie. Estaban en el patrullero, la puerta de mi casa. Ahí hicieron la negociación. Desde el patrullero, con los dos delincuentes y los dos policías secuestrados, digamos, ahí en el patrullero, con el negociante. Primero liberaron a uno de los policías, ¿no? El patrullero y después al otro cerca de las 5, claro. ¿Ya me dio temor levantarte y salir corriendo en el momento en que entran los primeros dos policías? ¿Cómo? Cuando entran los primeros dos policías es cuando vos te levantás, que estabas boca abajo y salís corriendo. Claro. ¿Y no te dio temor de que te dispararan por la espalda? Pasan la puerta, pasan, digamos, de mi visión, pasan, luego tienen reducido a uno y yo salgo corriendo. Claro, pero bueno. Capaz que me podían tirar un tiro, no sé. Es que ¿sabés qué rescata uno como positivo de esta situación horripilante que tocó vivir, Nicolás? Sí. El amor que has demostrado a tus padres. Te expusiste todo el tiempo para que a tus viejos no les pasara nada y que no se enteraran de la situación. Expusiste tu vida. Supongo que debe ser un gran orgullo para ellos, ¿eh? No sé. Yo estoy tranquilo conmigo mismo. Yo duermo tranquilo. Así es, Nicolás. Un beso enorme y te felicitamos. Y un abrazo y saludo a tu viejo. Qué bueno que salió bien. Sí, gracias a Dios que salió todo bien. Sí, totalmente. Bueno, estaba Nicolás contando, ahora más tranquilo. Bueno, escucharon, ¿no? Nunca vivía el local. Qué madrugada, ¿no? Espero que no pase, que no me pase nunca más. Bueno, ahora volvemos con Marote. Adelantate al verano y climatice tu casa hasta el 30 de septiembre. Aprovechar especial de aire y se acondicionó a selectranbruman.com y paga todos los 18 cuotas fijas con tarjeta cabal a través de todo pago. El verano ya llega y la más alta tecnología en equipos te está esperando. Comprá online y en cuotas desde tu sillón en brugman.com. Muestres, esperá. Adivinanza para el panel. A ver. Tenemos fotos juntos en una gala de... Facundo Moyano. De Melania Trump, Donald Trump. Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿eh? Ojo. De Jorge Rial y Romina Pereiro. De Tamara Vela y Matías Ale. ¿Qué más? Tamara Vela. ¡Tamara, un pobre! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Qué mala que sos! Tamara Vela. ¡Va a terminar! A ver, tenemos fotos de Pampita con Pico yendo a ver la película que parece que es re hot. Sí. O tenemos fotos que se sacaron en una gala para que los viera todo el mundo de Facundo Moyano y Nicole Neumann. ¡Ay, mentira! ¡Miren esto! Y después se quejan. ¿Ella qué se puso? No sé. ¿Esto hasta ahora? ¿Ella qué se puso? ¿El vestido de American Girl? American Girl Pink. Es el rosa chicle. Sí. Pero no está... Rosa chicle. A vos te gusta, no la criticaste. A vos te gusta. A vos te gusta. No la veo. Pero, perdón, no se ve nada. No, tiene como plisado abajo. No se ve nada. A ver, ¿qué es lo que estaba con esto? Transparencia, plisado. No es mucha información, Mati, eso. Calmate. No me molesten. ¿Qué pasó? ¡Qué asco, qué asco, qué asco esta mujer! No la defiendan. Ayer no opinaste de la vestimenta de Fabián Medina Flores. No me lo pusieron. Después ponele a ver qué opina ella de la vestimenta. Bueno, es un vestido de... El caje te ayudo. Ahora lo contamos, ahora lo contamos. Es la fundación Vos, ¿no? Sí. Menaya Troyes, la marca. Menaya Troyes. Menaya Troyes, la marca. Justo. Perdón, pero te acoto algo. Es la marca con la que se viste Juliana Aguada. El otro día yo dije... ¿Qué voy a hablar? Es mira, el otro día yo dije que ella estaba siendo de primera dama. Muy buen punto, Matilda. Muy buen punto, señora. Muy buen punto. Le copia las marcas a Juliana. Todas las imágenes de, insisto, de la pareja más fotografiada del año. Ya tienen más imágenes que Pampita y Pico. ¿En serio? Hay que hacer algo urgente. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Podrías dormir en un colchón Canon, porque Canon te viene de confort y calidad en todos, en todos sus modelos. Canon, mirá. Colchón es Canon, colchón es Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Bueno, ya tenemos todas las fotos de anoche de Nicol y de Facundo Moyano, que no quiere aparecer en los medios, sino quiere que sale de su vida privada. Y no quiere colaborar tampoco. Algo no es cierto. Ahora vamos a hablar de la funda. ¿No puso un mango con toda la guita que tiene? Era una subasta silenciosa, donde se ofrecieran delantales pintados por artistas plásticos, donde había que poner una cierta cantidad de dinero que no estaba estipulada. Y Facundo le dijo a la mujer que... Encima es codo de oro. No, porque a ver, yo te explico. Parece ser que los muchos famosos van a las galas. Ahora vamos, ahora vamos. Los famosos van a las galas, te cuento. Ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos, ahora contamos todo el tema. Bueno, recordemos lo que fue el casamiento de Messi, que nadie puso un mango. Un horror. Claro. Contrapijos y lindres, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Contrapijos y lindres, zona libre, el único que lo son para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Revolucionando el compuesto, que actúa físico y no químicamente, ahogándolos y eliminando rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine, finos rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre kit, elimina, repele y evita el recontagio de piojos y lindres. Encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Llega el momento del ahorro con Supermercados Día, que todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Club Día. Todos los días, venite a Día, mirá. Llegaron los ahorra Mes Día, con ofertas increíbles por todo septiembre. Sí, más de 40 productos de oferta durante todo un mes. Entérate cuáles son en www.supermercadosdía.com.ar y encontralos en la tienda Día de tu barrio y aprovecharlos. Supermercados Día, si pagas más, es porque querés. Era silencio. Esperá, a ver, aclaremos el punto. Pongamos la foto de Moyano anoche con Nicole, que no quieren prensa. No, no quieren prensa. No, para nada. No quieren prensa, ellos no quieren que... Están guardados. Están guardados, pero no quieren... Permetismo. No quieren, como dijo él, no quieren circo mediático. Claro. Podrían van solamente un mes, está bien que preserven la relación, la están preservando. La están preservando la relación, perfecto. Ahí con María Cher, la diseñadora. Ves, Nicole corre la cara, no quiere fotos. No, para nada. Para nada, pero lo llamativo acá no es que el vestido, que era de señora grande y no era para su edad. Ah, mirá. Es que, bueno, ella está eligiendo las marcas que elige Juliana Aguada. Elige las marcas de una primera dama. Un pedido a Diego Bossio, que me pidió que no salga de Facundo Moyano al aire. Diego es una amiga. Diego, pedile que no vaya a Galas y saque sus fotos. Claro, claro. Digo, seamos poco coherentes. ¿Por qué Diego Bossio? Porque es amigo, bien. Diego es un muy buen tipo, buen amigo. Me dice, che, claro, no hay que hablar de la muerte de Celia Fuentes. Pero de eso sí hay que hablar de Facundo Moyano. ¿Qué? Eligen los temas. Él está haciendo campaña, él hace campaña. Y otros amigos que llaman también pidiendo, che, no hablen de Moyano. Díganle a Moyano que él pare. ¿Y de qué vamos a hablar? De Moyano no haga cosas para que... ¿Puedo me dar un segundo para ponernos en contexto? No, sí. A ver. Una de las fotografías que publica esta mañana Tele Show. Es la 35ta comida anual de la Fundación Boss, liderada por María Ser, que se encarga, entre otras cosas, de propulsar diferentes medidas y fortalecer la educación, más que nada en la escuela secundaria. Esta, digamos, es una fundación que lucha mucho a favor de la educación. Esa es la razón por la cual asisten grandes figuras de nuestra política. Estuvieron allá la gobernadora Vidal, estuvo el senador Aval Medina, estuvo la primera dama Juliana Aguada, estuvo el ministro Triaca. Bueno, y por supuesto estuvo Facundo Moyano con Nicole Leumann en su primera aparición pública con Nicole en cuestiones concernientes a su trabajo como diputado nacional. A ver, hay una realidad acá. Primero, como dijo Facundo Moyano lo del circo, ¿no? Acá la clara es cada payaso es un circo. Si él se mete en otro circo, que no se enoje si lo estamos marcando. Ahora, me quedo con esto de la donación, la subasta silenciosa. Él tiene que dar el ejemplo. No entendió absolutamente nada. Aparte de la silenciosa, con lo cual, lo que quería evitar Facundo, que fue lo que le dijo a la mujer que recolectaba el dinero, era que no quería dar dinero en ese momento como diciendo... No toco plata. Después te tiro el camión de Prosegur que tengo atrás, o sea, te voy a poner mucha guita encima. Y en realidad era silenciosa, no es que alguien iba a decir Facundo Moyano cujo tanto. Lo que va a pasar ahora, Chies, ellos no querían poner un solo peso, esa es la realidad. Ahora nosotros, ante esta crítica, ellos van a salir y van a salir a decir, mirá toda la que pusimos. Así que ideal que pase eso. Buenísimo. Sigamos haciendo la crítica. Exactamente, vale la pena. Pero vos sabés que hay una teoría en las galas de los famosos, que dicen que ellos van como a hacer una presencia y no... Pero no es famoso solamente. No, no, bueno, pero me parece que él fue, él se creyó la de tener a Nicol al lado y fue de famoso, entonces no colaboró. Es diputado nacional. Pero se creyó eso. Es más, hay que contarle algo, hay diputados, los diputados nacionales tienen en su dieta... Decido. Tienen en su dieta un porcentaje de dinero. ¿Cuánto hay que poner? ¿Qué para donaciones? ¿Cuánto hay que poner? ¿No hay que poner una donación? No, no, vos podés decirlo. Un tipo calzón. Ah, un hombre como él. Pero no tiene mucho en blanco, ¿eh? No. ¿Cómo? Amigo. No, en su declaración jurada no tiene tanto. Es todo en blanco. O sea, es blanco. Decilo. Dice que tiene 3 millones de pesos en el colchón. Por eso es poco. Todo en la... Tiene todo en el colchón. No tiene nada, no tiene cuentas bancarias. ¿Cómo dice que va...? ¿Cómo va a decir que tiene el colchón, chicos? Paren. Declaró eso, no declaró... No tiene autos, no tiene nada. Tiene canje. Pobre. Y declaró ciego. Un chico austero. No, declaró 3 millones de pesos. Chau. 3 millones de pesos, todo en su colchón, ahí abajito, no sé dónde lo tiene. Pero acá la realidad es que... Es San Francisco de Asís. Tiene en su dieta gastos representativos, tiene el diputado, el acceso a dinero que está especialmente pensado para que si tienen que donarlo puedan hacer, porque son diputados nacionales. Bueno, tampoco es solamente Moyano el que se hace el sota, ¿eh? No, no. Está lleno de famosos y todo que van a las galas a ponerse el vestido que le sale en la foto. Lo que dice Matilda, lo que dice Matilda, hacerle aprecio. No salen con Nicole Neumann, Úrsula, no salen con Nicole Neumann. Bajan el perfil un poco, salen con Pepita Littari, no les interesa. Él está haciendo el show de, bueno, ahora soy un candidatazo completo, digamos, porque tengo una mujer que se viste como, la mujer que necesito al lado para ser. Bueno, a mí me cuentan que llegaron ayer a la Rural aproximadamente a las 22 horas, fueron una de las últimas parejas. Entonces, en personarse al salón, obviamente, y a sabiendas de que es una nueva relación, todo el mundo se dio vuelta para mirarlos. De hecho, Nicole estuvo hablando mucho con la primera dama. Ella se puso un color discreto para comentar y que... Y que nadie se diera cuenta. Se retiraron, fueron los últimos en llegar, también los últimos en irse, se retiraron pasadas las 12 de la noche. La pantera, ¿verdad? Y revelar algo. Ustedes saben que Nicole tiene su programa en Canal Cazeta O, Tardes Nuestras con Robertito. Y me llega información que se filtra del área de maquillaje. Ustedes saben que las maquilladoras nunca... No hay que hablar nunca. Las maquilladoras y peinadoras, igual que los taxistas, escuchan absolutamente todo y retienen todo. Una de las personas, no voy a decir quién, le habría dicho a Nicole, ayer, preparándola para la gala, después de su programa en Canal Cazeta O, estás con el más lindo y el más deseado. A lo que Nicole respondió, mientras la acondicionaban... Sí, la acondicionaba. Nicole es buenísima, tampoco pará, parece que a Nicole hay que reconstruirla, pará, es buenísima. La acondicionaba. Perdón, la ponían más linda de lo que es, demasiado linda. Ella respondió, textual, ¿eh? Textual. Es tan lindo, tan caballero, tan bueno... ¿De quién hablaba? No, eso decía Nicole de Moyano. Qué bonito. Y después le siguió contando a las chicas. Sí, ahí está. Me encanta cómo es. Realmente siento que hay algo fuerte. Sé que es recíproco. La maquilladora no me quería imaginar antes de ir a la gala. Lo dijo tan... Dije... ¿Pero cuánto hay que poner? Mirá vos, ¿eh? Los quedamos todos anonadados. ¿Ustedes incrédulos que decían que esto era una pantalla? No, pero... ¿Ese recocero de peaje, el cercano de peaje? Yo creo que está re enamorada ella. No dijimos que es una pantalla, pero... No dijimos que es una pantalla. Pero está armando bastante bien. Estamos podridos de la prensa que están buscando desesperados. Ah, ¿qué es? Es otra cosa. Imagínate lo que se viene. Están buscando y enojándose porque cuando hablamos... Y enojándose porque se lo decimos. Eso es lo que nos molesta. No quieren comunicar. Pero si haces un circo mediático, no te quejes de los payasos. Pero Fabián... Y otro dato más. Perdón. Hay un circo mediático y acá hay payasos y malabaristas. Y si lo armaste vos. No seamos inocentes. No quieren comunicar su amor. Esto es algo más, obviamente. Él quiere presentar. Es esto. Ella la presenta como la primera dama. Vamos a explicar la historia. Él está tratando de irse, evidentemente, del frente del morador de masa. Y está usando esto para que no se hable de policía. ¿No están queriendo tapar la muerte de Celia? No, no. No, porque él no tiene nada que ver en eso. Como una cosa... Pero digo, no, no. A ver. Como decimos una cosa de... No tiene nada que ver, Fabián. No, pará. No, ya no, no tiene nada que ver. Estoy diciendo, no tiene nada que ver. Pero digo, si él sale a la semana siguiente y se empieza a hablar de él por otras cosas, ya se deja de vincular. ¿No tiene un poco que ver eso? Yo me acuerdo que hace una semana estaba desesperado, el miércoles pasado, estaba desesperado haciendo llamar amigos porque, por favor, no se hable de él. Y ahí le recomendaron que se baje de varios programas de televisión. Pero yo me he dado a Susana. Susana, yo me he dado a Mariana. Con buen criterio, digo, si hubiera venido acá yo hubiera hecho lo mismo, hablando a favor de él, no de los programas. Ahora, si a los cinco días vas a una gala, dejás a tus amigos en realidad. Claro. Decilo. Te voy a contar un dato más. Para guardarse que guardar el blog over. Ahora voy a alucinar el tema. No, Lucía estaba... Volvieron los zapatos de Minie. Volvieron los zapatitos de Minie. Ay, Dios. Déjeme tranquila. ¿Qué pasó? Con otro pelo, ¿eh? No. Se fue Shakira. Chau, Shakira. No, porque ayer tenía un evento y no podía estar tipo Shakira. Y Yanira La Torre te criticó. El otro día vi en sus Insta Stories que decía que no te bañabas. ¿Eh? No, sí. ¿Qué dijo eso? Perdón, ¿quién? Yanira La Torre dijo que qué le pasa a la secretaria de Doman que está desde el viernes con ese pelo que no se baña. Sí, pero me lo peino. Ahora le contestás. Esperá. Yanira La Torre se ocupó de... De Lucía. Mariana La Torre tiene cosas más importantes para ocuparse. Sí, no tiene... Cuidado el marido. ¡Uf! ¡No! Acá te hacen chape y pintura. No la busquen porque la encuentran. Ya está, ya lo dijo. Chape y pintura. Por la noche de tal calambre en los pisos de las piernas, Artro Stop Calambres. El 70% de salud es mayor de 50 cintas calambres nocturnos de piernas, pantorrhizas o pies. Habitualmente estos espamos musculares se deben a insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artro Stop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un jugo y vienen sobrecitos que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artro Stop Calambres. Y para recuperar tu energía, Artro Stop Energy Frío. De venta exclusiva en farmacias. Bueno, ya está la imagen con años de antigüedad, pero está de Julio Bebido sentado en el banquillo de los acusados por la tragedia de once. Primer juicio. La pregunta no es por qué está sentado, la pregunta es por qué la justicia tardó tanto en sentarte. Esa es la pregunta. La justicia tarda para todas las cosas, la verdad. En Credil, hasta fin de mes, además de llevarte los 60 mil pesos en el acto, pagas la primera cuota recién en noviembre y como siempre el préstamo con mínimos requisitos y súper rápido. Acercate a cualquiera de las sucursales o ingresa a credil.com. Mirá. En Credil podés llevarte un préstamo de hasta 60 mil pesos con mínimos requisitos, cuotas fijas y en el acto. Acercate a cualquier sucursal de Credil o ingresa a credil.com. Credil, el mejor préstamo. A ver, me cuentan que el comentario que yo tenía a la torre de voz no fue como a la onda. Ah. No fue como a la onda. Porque decir que no se baña también se puede decir como a la onda. Obviamente. Pero, ¿por qué? No entiendo. Que no me puedo peinar y no te extraería. La banco a Yanina. La banco a Yanina. Yo salvo, vamos a ver esta historia para que nadie nos malinterprete. Salvo en el episodio Diego La Torre. Yo en general con Yanina coincido en casi todo. Sí. Ese episodio no. Ese no. Pero yo en serio coincido en casi todo. Y la verdad que tu peinado, Shakira. Pero no es sucio, es feo. ¿Qué quiere decir? Claro, puede ser feo, pero de otra cosa es el sucio. La defiendo a Yanina. Marcó tendencia, Lucina. En cámara podía dar, nos peleamos con la duda. No. Podía dar. No, no, no. No, no, no. Sucio no daba, daba feo. Claro. Bueno. ¿Qué? No es lo mismo. Era polémico. No es lo mismo. Bueno, Yanina entendió como yo que está con la duda. Eso sí da raro. Eso sí da un animalito muerto colgado. Ah, pero tengo exenciones, sí, tengo exenciones. Ese pelito da un animalito muerto colgado. ¿Vos querés decirle algo a mi amiga Yanina La Torre? No, es una señora grande. ¿Qué sé yo? No sé, no me voy a... Bueno, no es lo mismo. No, pero es que tiene la edad de mi mamá. No le puedo faltar al respeto, pero me parece que se fije en la casa y que cuide más la casa antes que hablar de la otra gente. La juventud es un mal que se va con el tiempo, mi vida. Sí, se me va a ir, pero dentro de 40 llevo a ser. Por ahora lo tiene. Pero son comentarios evangélicos o no los de Yanina y las tuyas. Yanina baila bailando, eso es pecador, ¿no? Sí, claro. Ah, pecador. Muchas cosas son pecadoras. Bueno, pero contame. ¿Cómo qué? Son pecadoras de... ¿Cómo qué? No, pero no me gusta hablar de la gente. No, no, si no vamos a hablar de la gente. No, si no vamos a dar cuenta. Pero yo también soy pecadora con algunas cosas. ¿Vos bailar? ¿Con algunas? No, no, bailar no. Y ella muestra todo y baila y tiene hijos. No sé, a mí no me gusta, pero porque yo soy distinta. Pero no tiene nada de malo. Es que mola, Yanina, que ella dice que bailar es un pecado. Yo digo, pues Yanina va a decir, la chica está loca. Y ella dice por su religión que bailar es pecado. Es la rama evangelista que no baila. Pero desnudarse no sería pecado. Beber tampoco. O sea, espera. No, beber tampoco. Tener relación. Si te llaman para el bailando, vos decís que no. No, te juro que no. No te creo. Te lo juro. Guarden este tape. Sí, guarden. Guardalo, Chato. ¿Qué día es hoy? Chato, por favor. Hoy es 26 de septiembre, 10 de la mañana y un minuto. Creo que es algo que tiene que ver con la religión. 27, 27. 27, estoy perfecto. Hoy es 27, cada día cambia. Hoy es 27 de septiembre a las 10 con un minuto del 2017. La señora Lucía dice, si me llama Tinelli no voy al bailando, lo voy silabiando despacio para que cuando Bendita lo levante dentro de un año... Atentos, Fede Jope y Chato Prada. Atentos que va a decir que no. No, porque eso tiene que ver con algo mío, con una creencia mía. ¿No se puede cambiar esa creencia? No. No, eso es... No se negocia. Tengo estos principios y no te gustan, tengo estos otros. ¿No? Yo le creo a Lucía. Esa frase que dice, tengo estos principios y si no te gustan, tengo estos otros. Groucho Marx. Si no te gusta, tengo otros. Claro, yo soy un gran defensor de eso. ¿De qué? Es genial. De que si no tengo principios y si no te gustan, tengo otros. Te acomodás. A mí me gustó el de la foto. Querido Domán, un beso. No, no es de ayer. La foto llegó un año y medio. Sí, a... Hace un año y medio lucía la foto. Me riego que está el tapón. No, a mí me gustaba que Lucía larga. Vamos a explicar porque no sabe. A la gente le preguntará de qué estamos hablando. Hace un año y medio me hicieron una nota en Revista Caras, donde el título, yo estaba solo en ese momento, tengo una Luis Vuitton. Tremendo. Y una joya. Y una joya. ¿La vos te arrepentís? Eso es. Grasa fuerte. Con las palitas así. Grasa fuerte. Y la patita levantada. La patita levantada. Claro, la cosa era la foto como de... Grasa fuerte. Vení. Espero. Acá está la Uitó. Acá. Y una joya. Y una joya. Claro. De todo moda. No sabemos de qué. La joya es Biju o es joya joya. Porque capaz que a él le llamas joya a otra joya. Ni con la joya. Claro, porque era la joya de la joya. ¿Entendés? ¿A vos te pegó lo de la...? Ahí está, mirá. Ahí está. Acá, digamos, Tommy, decís que bajé de peso. Bajé de peso. Estaba ancho, Esteban. Sí, sí, sí. Bajé de peso. Es una pose que además te hace ancho. Porque estás así con caminata blanca. Te lo pregunto. Así como Vidal no tiene asesores. Con la pierna abierta. Así como Vidal no tiene asesores. ¿Verdad tenía un asesor que te diga no, Fabián? No, obviamente no. En esa casa, en San Isidro, Vanessa Mendoza bailó música. ¿Cómo? No ensucien a la productora, ¿eh? Más de lo fiendo. Más de lo que ya estás suciendo. 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 Es lo único puro que nos da en el programa. Más, te cerraste en un baño, ¿no? ¿En un baño? Mirá, mirá, mirá cómo se tapa la cara. Sí, a mí. Ay, qué grita ahí afuera. Una mano pintada, la otra no. ¿Qué pasó, Vanessa? Qué mal momento. Vané. Sandra Borghi para llegar tardó seis días. ¿Te acordás una noche? Oh, la fuimos a buscar. Tuvimos que ir a buscarla. Porque estaba perdida. Seis días tardó en llegar. ¿Pero qué? ¿Esa es tu casa? Era mi casa en ese momento que había fiestas todo el tiempo. Ay, ya. Fabián fue muy padre. Vos también tuviste un conflicto en el baño, Domán. ¿Pasó usted? Ahora no, ahora me mudé. ¿Qué pasó con la joya y la Vuitton? Chica, no se puede estar explicando todo. Domán, ¿qué pasó? Que vos también esa noche tuviste un conflicto en el baño. ¿Esa noche? No, la verdad nos cayó mal a los dos un champán que yo tomo. Dale, dale. ¿Maca o Tamara? ¡Maca! ¡No! ¿Y Juan no le va a comprar un al Vuitton? ¿Se le compra a vos? ¿Cómo Juan no le va a comprar un al Vuitton? No entiendo. A Tamara. Prani, ¿a quién le quieren que le compre algo? No, pregunto quién tiene la Luitton. ¿Y Tamara? Tamara. No, la nombre es bombada. ¿Por qué? Estoy preguntando. Es la mujer de Ale. Es la mujer de Ale, chicos. Háganse carles. Bueno, eh... Clínica Abril, ¿no? Clínica Abril. La Blanca. Vayan preparando. Ah, esta fue una gran foto. Ah, esa foto es maravillosa. Esa es una gran foto. Muy buena. ¡No! ¡Salí de ahí! No te la puedo creer. ¿En serio? ¿Estás lindo ahí o no? ¡Ay, vestido! Esta fue la policía se va enterando ahora. ¿Te vestirás así para andar en bicicleta? Hola, ¿qué tal? Ay. Cuento, soy Fabián Dópez. ¿Qué tal? Salís lindas. Las piernitas, Fabián. Salís lindo, le dicen. Claro, porque andaba mucho, andaba 50 kilómetros. ¿No podés vestir así para andar en bicicleta? ¿Y cómo querés andar 50 kilómetros? Una remera para entrenar y un jorcito. No, porque la calza... Te guardás las cosas en esa remera. Y la calza tiene un jugoso abajo, no, para que no se duela. Para protegerlos, va la calza, va un jor arriba. Protegen los hermanos. Sí, está bien. O si no quedan divididos así. No, no. Es muy lineable eso. No, ¿qué dicen? Con talco. ¿Qué está pasando? ¿Listo, listo? ¿Qué va? ¿Talco y el chimerito? Ay, no. Es un engrudo después. Hablar con los ciclistas. ¿Qué pasa, Mati? No, no, no. Pasa, Mati. No. Mati. ¿No estás bien? Esto en este show no te pasa. No te puse colorada. En este show estás más seria. En este show estás más seria. Pobre, no. Es que se imagina cosas. Poné en la imagen de Fabián Medina Flores que ayer no habló la señora. Mientras vamos contándote que la tos te molesta todo el tiempo, te presentamos espectrosan antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante. Y te sirve para cuando no tenés flemas y necesitas contar la tos seca que te molesta. Usá nuevo espectrosan extra fuerte 200 del jarabe, espectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, espectrosan antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, nuevo espectrosan extra fuerte 200. Y acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Entonces, para los que no pueden consumirla, aquí está la solución. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, atención. Esa que me matan tuya. Eso siempre me matan. Tengo una carrera de karting que la ganó el ministro de Seguridad Martín Ocampo. Ok. Está en el moto ahora. Van vivo en moto. Es muy bueno, anda muy bien en moto. Bueno, atención. Tenemos esta imagen de la que ayer no habló la señora Matilde. Y todo uno me pregunta por qué Matilde no habló de esto. Pensó que alguien pidió que no pongamos esto al aire. Yo me acordé ayer de la imagen de la Pantera Rosa 1 cuando los personajes están vestidos igual que la... Que la cortina. La cortina. Y no sé qué decirle. Porque mira, si yo lo critico a él, ¿qué van a decir esta imagen de Instagram mía? Que estoy con un traje con estrellas. Que a la gente le encantó. Listo, Matilda lo sale a bancar a Fabián Medina Flores porque Matilda metió la pata. Arroba Matilda Blanco, pueden ver un traje con estrellas. Igual tengo una cosa, en mujer se banca más. ¿Les gusta? ¿Qué? En hombre no. Vos tenés algo negro que corta, Matilda, para que lo salga. Malísimo. Me agarra epilepsia. Te queda mal, pero no tan mal. Digamos la verdad, ¿no? Esto es fuerte. Epilepsia te agarra, si lo mirás un poquito. Es fuerte. A mí me parece yo que lo conozco a Fabián y que le mando un beso, una opinión personal, que lo ensancha. Porque en realidad él es muy flaco. Es lo que todo el mundo dijo. Ah, él es flaco. Muy flaco. Y los trajes le quedan muy bien. Claro. Y eso es como que hace... No habla mal. Bueno, el Martín Fierro del Cable igual es un poco más, digamos, distendido que un Martín Fierro. Y por ahí se permite algo divertido más de él que tenía que comprar otra. A mí, digo, si lo hubiera cortado con un pantalón negro... A mí, a mí, a mí, a mí, te lo remo. Sí, pero el chiste era completo. Claro. Claro, había que marcar la cosa. Como el traje que me puse yo, era completo el chiste. No era para ponerse el saco y abajo un jean y moderarlo. O sea, que mandás que mandás con todo y ya está. Lo que pasa es que ustedes, siendo policías de la moda... Sí, tenemos que estar más netos. Pero al mejor cazador se le escapa una liebre. Ustedes, siendo policías de la moda, no se pueden apagar dos gallinas. Para decirlo de alguna manera. Esto es afanar si un gallinero entero no entero. Claro, sí. Esto hay que volver. Sí, te matraca. Te lo digo yo que me he vestido horrible muchas veces. No, no te... No, claro. Con la autoridad que tengo de haber metido la pata. Bueno, señores, 10 de la mañana y 8 minutos. ¿Tenés las imágenes de De Vido? Porque es la primera vez que De Vido está sentado en el banquillo de los acusados. Es la causa de la tragedia de 11. Y nunca se entendió por qué De Vido no estaba en esta causa. La verdad se ha dicho. Nunca se entendió. Acá la situación es que luego de idas y vueltas entre la Cámara y el propio tribunal, ahí está la imagen. Recién explicaban que nosotros solamente estábamos al aire, pero el momento en el cual se leen todas, el nombre de todas las víctimas de la tragedia con De Vido sentado ahí fue un momento... Tenso. Fuerte, pero fuertísimo. El que está al lado es Rusconi, abogado de Lázaro Báez también, de Diego Lagomarsino. Es el que agarró la causa casi de emergencia luego que los abogados de Julio De Vido renuncien a la causa. Pidió la postregación y le fue mal. Porque ellos habían pedido la postregación y sostienen que De Vido ya está juzgado, que llega al juicio sin poder defenderse, eso es lo que sostiene la defensa anterior. Bueno, pero hay 50... Bueno, pero igualmente 51 más uno por nacer. Más uno por nacer, son 52. Entonces la situación es muy compleja para De Vido en esta causa. Va a ser largo. Para mí el ciclo kirchnerista comenzó a terminar con la tragedia. Son entre... A ver, todos los miércoles va a haber audiencia, Fabián. Son 80 testigos que van a circular por allí. Realmente es un expediente enorme. Había que haberlo incluido en el juicio original. Sí, porque, a ver... Con los condenados que ya... ¿Cuándo se hizo ese juicio, Fabián? No, ¿cuándo fue el juicio original? Sí, el... ¿Tres años? Dos años después, en ese juicio. Hace tres años. ¿Cómo lo iban a incluir? En ese juicio, pero en ese juicio estuvieron. Hay que explicar. Si en ese juicio vos le das una condena a Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte. Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte. ¿Cómo no, Alex? Todos con seis y nueve años. Claro, seis y nueve años a miembros de la UGOFE, a miembros de los que formaban parte de la unidad que controlaba. Y no lo ponés al ministro, que es el jefe político. Hay algo raro. Bueno, es algo raro, ¿no? Y fíjense que Cristina decidió correrlo a él de esto y le dio los trenes a Randazzo. Exacto. Y fíjense lo que generó políticamente. Y fue un cambio. Igual los cambios políticos no pagan. Fíjate la justicia cómo funciona. No pagan la tragedia. En una causa como Dólar Futuro, incluye a Cristina Fernández de Kirchner, una causa totalmente... Que no tiene por qué estar incluida a Cristina Fernández de Kirchner. Y la incluyen por una cuestión de organigrama, se llama eso. La presidenta no puede no saber lo que hace. Bueno, no puede desconocerlo. Hay que agregar a lo que hace. Ya sé a lo que hace. Y en este caso, sí lo hace. Dentro aún del kirchnerismo, siempre se sospechó de la suerte judicial que tenía debido hasta ahora. Claro. Siempre hubo quejas internas dentro del kirchnerismo diciendo, pero como a él no le pasa. A él y a Zanini no les pasa nada. A Luzón, no es intocable. Las personas sostienen que de vida había armado un mecanismo desde el caso de él. Para protegerse. Para protegerse, un mecanismo que incluía... Por eso es importante lo digo. Bueno. Bueno, de acá vamos a Revista Gente. Tapa fuerte. Yo me enteré que Sorín no era el 3 de Argentina, pero hace 20 años me fue a ver. Es Sorini. Ah, encima no es Sorín. Metí la pata donde se... Es Sorini. Sorini, Juan Sorini. Qué papelón que acabo de hacer. ¿Qué le fue la mano con el Photoshop? Bueno, es la tapa de Revista Gente. Está divina la tapa, che. Lo más importante del Gente es el señor que hace el arte del Photoshop. Él es divino y ella está impecable. Es pampita la de la derecha. Es pampita, pero le hace falta que la toquen tanto. No le hace falta. ¿Quién es el actor? A mí me gusta. Pero díselo a ella. Juan Sorini. Yo se lo dije. Juan Sorini. Juan Sorini. Es el actor de la película. Exactamente. La película se llama... Desearás... ¿Cómo es Desearás solamente? Desearás solo. Yo digo Desearás porque nunca entiendo bien. Creo que es Desearás a la mujer de tu hermano o a la mujer. El libro es malísimo. Que en todos lados dice Desearás punto suspensivo. Vale, en todos lados. A ver, el libro es... Esperá, aclaremos este punto porque es uno de los 10 mandamientos. ¿Qué, chicas? No Desearás a la mujer de tu prójima. Claro, Desearás a la mujer de tu hermano o algo así. A la mujer de tu hermano. Ubication. A la mujer de tu abuela. Pero yo no estoy diciendo el nombre de la película, Fabián. Claro, yo el libro no lo leí nada. Lo único que sí que lo voy a destacar porque es de Erika Halvorsen. Es Derriba a Lleos. Ah, mirá vos. Es una ídola. Es fuertísima la película. Muy buen libro, yo lo leí. A tal punto es fuertísima no tanto por las escenas de Pampita, sino por escenas que hay en la película. La película es prohibida para menores de 18. Esto parece algo rarísimo que haya una película con esa calificación. Se han quejado los productores. Sí, se ha quejado actualmente Erika Halvorsen, que es la figura. Una suerte de catarsis ayer en Twitter. Y consideró la decisión de la Cámara Asesora de Exhibiciones Cinematográficas. Un loco. Que decidió calificar, insisto, la película, no apta para menores de 18 años, como una decisión machista y pacata. Pero hice un capio en lo machista justamente porque cree que los hombres en esta sociedad no estamos preparados para ver el despertar sexual de la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cuenta la historia? La peli, la historia de dos hermanas. Sí, pero no es por esa parte. No, pero esperá. No es por eso que... Que van creciendo, tienen un despertar sexual juntas, van creciendo y bueno, años después, una le quita el novio a la otra. Pero hay dos cuestiones. Una de las hermanas... Déjame decir esto. Hay dos cuestiones. A la época de... Hay escenas de sexo muy cuidado, pero cuasi explícito en la película. Y segundo, hay una escena de suicidio. Esa es la razón por la cual considero que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. La escena... ¿Cuál? La una escena de sexo... ¿Qué episodio? No, no sé el número. Estaba haciendo zapping y lo vi y había una escena de sexo que era terrible con el... Todas son de parado. Bueno, de parado y parada. Porque la verdad que yo lo que vi, no lo podía creer, era casi explícito. Y no pasa nada. No, no pasa nada. ¿La del living? ¿La del sillón? ¿La de esos... No, la de la mesa se ve? Bueno, yo no me la voy a perder. Me parece que yo coincido. Dicen que el vestuario es algo muy bueno, muy bueno, muy bien hecho. Che, Sorini, acá me aclaro a Marote. Sorini es el de viola de esa hija. Tienen razón. ¿Qué hace Marote? Ahora caigo en la película. Marote está hablando de la película. ¿Qué? Marote tiene... Vamos a ver qué es lo que está. Marote tiene el televisor y la contadora. Y la... La cantora. La cantora. La cantora acá. La cantora. Ah, y la cantora. La cantora y el televisor. Qué buena imagen. Y él con una computadora en el medio. Marote sabe todo. Está en el baño. Marote, 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 modulando. Marote va modulando. Mejor Marote. Bueno, atención. ¿Qué? Nosotros fuimos a meter, a tirar... Que lo cena al fuego. Sí. ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos con el árbol caído? ¿Para hacer leña? Obvio. ¿Obvio. ¿No? ¿Para qué se cae? Pudimos a buscarlo a Pico Mónaco, que anoche estuvo en el programa de él, en Caseta O con el... Ah, hoy voy al programa de ellos. Son encantadores y pasaron un momento muy ameno. Yo estuve ahí también. Te hacen olvidar que estás en televisión. Muy buena onda tienen los chicos. Yo no sé si gané el PROD. Participé en el PROD, un juego que hacen los viernes, y no sé si gané. ¿Y cómo? A mí no me... En los viernes. No, yo los juegos tenía que... Te van a llamar. Me mencionaban a cada uno y tenía que decir que tomaban de alcohol y hacerte todo. Que te toma cerveza, te toma champán, te toma vino, te toma Malbec, todo. Bueno, sí, señores. Entonces, vamos a ver lo que decía Pico Mónaco de esta etapa. Bueno, Pico, ¿cómo va, maestro? Bien, terminó con amigos así, hoy con la presencia de Fabián Doman. Buen invitado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fue un placer tener a Fabián. Y bueno, con los chicos, con el pollo y con Zabala, bueno, con Anto. Disfrutamos muchísimo siempre que vienen invitados, que uno puede divertirse también. Así que sí, copado. Buenísimo. ¿La divulgación de gentileza? Porque estuvieron ustedes no hace poco ahí en Nosotros a la mañana. No, bueno, pero más allá que eso, Fabián es una persona espectacular para, bueno, para pasar un momento ameno, divertirse, preguntarles. Tiene muchísima experiencia en el medio. Así que, bueno, muchas cosas. Y una nota jugosa, divertida. Bueno, Pico, todavía no se estrenó la película de Pampita y ya está dando que hablar, ¿eh? Ya, por ejemplo, con el tema de que es apta para mayores de 18, ¿no? Y otras cosas más, la de mucha promoción. ¿Qué te parece que se está hablando tanto de la película? No, bueno, mejor. Mientras más se hable, mejor. Porque, bueno, eso genera muchísima repercusión en la gente y sobre todo para que vayan al cine y puedan disfrutar. Salió la tapa de la revista Gente, ¿eh? Fuerte, ¿no? Vos ya te tuviste que bancar toda la filmación, todo. Y ahora también la tapa de la revista, en donde Juan está ahí agarrando la pierna, Caro. Sí, bueno, pero depende del contexto que uno lo quiera poner. Porque están promocionando una película, obviamente que es ficción, ahí lo aclara la revista. Bueno, no la había visto, la verdad que lo vi bastante rápido. Y, bueno, está espectacular. Yo creo que mientras más promoción hagan, después de todo el esfuerzo que hicieron para hacer esta película, que, bueno, que es importante, aparte de un papel tan importante para Caro, mejor. Así que, bueno, ojalá todo el mundo compre la revista y le genere algo para... Y vaya a ver la película. Y vaya a ver la película, claro. Ahora, en ningún momento de todo el proceso de la película, ni en la previa, ni durante la filmación, ¿te dio nada de celos, nada? ¿Vos siempre como que dijiste, hacés tu laburo? No, no, yo, sinceramente, cuando es por trabajo, es difícil por ahí tener celos porque está trabajando. Y aparte es algo que, por lo que yo venía hablando con Caro, esperó muchísimo tiempo, poder actuar en una película. Yo estudió muchísimo teatro, actuación. Y, bueno, es algo muy importante para ella. El título de tapa, bueno, no solo el título, sino las cosas que ven de la tapa, dice, habla de todo, sus obsesiones. ¿Es obsesiva, Caro? Sí, sí. Obsesiva con el orden, por ejemplo, es una... Claro, sí. Y la última es el título, ¿no? A la hora de desear, no tengo límites. O sea, ya como también prendiendo fuego la tapa de la revista. Con el título. Sí, bueno, generalmente los títulos de la revista son para generar que la gente compre revistas, hay que entenderlo, pero, bueno, está buenísimo. Sí, ojalá todas las novias hablen así de los novios, y estaría espectacular. Bueno, del 1 al 10, olvidate que está Sorini con ella y no. ¿Qué puntaje le ponemos? Es un fuego, ¿no? Es un fuego, es un once. La rompe, la rompe mal. ¿Qué querés te diga? Es la verdad. ¿Y es verdad el título? ¿No tiene límites? ¿Eh? A la hora del deseo. A la hora de desear, no tiene límites. No, 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 no. Claro que no. Es lo mejor que te puede pasar, no tener límites. Vamos, todavía bien. Gracias, Pico. Chao. Muy buena onda de Pico, porque además accede a hablar y además tira buena onda, Pampito. Igual quiero aclarar que desde que empezaron las grabaciones de la película, Juan Sorini fue como parte del grupo nuestro. Juan viene los fines de semana a comer asado, con lo cual, Pico no tiene una situación de desconfianza más allá de que Carolina no se la propone. Juan está por lo general. ¿Se llama Mauro? ¿Eh? Sorini se llama Icardia, ¿no? Mirá qué hacían. Ay, no. No creo. F fue, R. Es una cosa que te la apretás en una película, que le invites a comer choripanes a tu casa, ya me parece. Erra, calmante. ¿Qué es lo que te digo? Vos decís que no va. No, en serio, Angie, me da cosa. Bueno, Fabián, algunas personas piensan de una manera y otras personas piensan de otra. No sé qué es lo que te digo. ¿Qué es lo que te digo? ¿Tiene novias o qué? No, pero nosotras somos mujeres de bien. Ah, se lo quieren levantar usted. Perdón. Decilo. Ah, Pampita lo lleva. Eso puede ser. Ah. Eso puede ser. Eso puede ser. Ahora nos vamos enterando. A ver si se puede acomodar a alguna amiga. Puede ser. ¿Sabes que Búzula está tratando? ¿Cómo es? Dice. Lo llevan. No comprendo. Ah, Pampita lo lleva a evento. Lo invitamos. Para que las amigas lo quieran conocer. Ah, bien ahí. Yo no, pero va. Ella no, pero otras amigas quieren conocer a Sorini. Bien. ¿Se va entendiendo ahora? Bien, bien, bien. ¿Vos qué opinás de Sorini? Pero vos estás sola. Yo acá no opino, yo informo. Les voy a contar lo que decía Sorini. Qué loco, ¿no? Ah, impresionante. Les voy a contar lo que decía Sorini. Saquen el humo. Muy bueno. Saquen el humo de la parte de... Les voy a contar lo que decía Sorini en su momento. Sí. Sorini se hizo conocido por interpretar al famoso peticero en Vida a Se Hijas. Se había enamorado de Juan Bielujín. Claro, es el peticero, sí. Sí. Él había contado, entre otras cosas, que era mucho más fácil, digamos, como hombre, ponerse en la piel de un hombre que tenía que enamorar o besar a otro hombre. Y con respecto a la química, esas cosas de sinergia que tuvo con Pampita desde el principio, él aseguró que pudo disasociar a Pampita de Ophelia. Ophelia es el personaje que interpreta a Pampita, que se gestó un muy buen vínculo y que desde el principio la veía a Pampita como muy comprometida con el personaje. Y eso contribuyó a la fluidez de la pareja. También actó con Gazaya, ¿te acordás? Él había estado como el hijo rebelde de más respeto. Yo quiero ver la etapa de revista. Siguiendo con este tema, no tiene nada que ver. Quiero ver la etapa de revista Pronto. Es espectacular. Porque Pronto acierta con estos títulos, ¿no? Que dice cuando vine... Sí, sí, lo que dice es... Cuando vine a Buenos Aires me sentí tan triste que tuve un año sin tener sexo. Tendrá que ver. ¡Qué buen vínculo, chicos! Eso le pasó. Bueno, Mika Biciconte, flamante participante del Bailando. Se enteró por... Anoche... Cuando lo dijo Marcelo. Anoche pasó de todo en Showmatch porque Flor Viña no remaba el tema. No. A pesar de que decía que seguía sin sexo. El jurado... Sí, es otra. Bueno, tenemos a Pampita también hablando del otro tema. Alargo el otro tema. Claro que sí. Me ocurrió un poco. Pero bueno, a ver, dale, va, vamos. Ese gesto de... No... Que te quede... Bueno, acá está llegando Pampita Arduain con su nuevo look con flequillo. Y acá tengo la tapa de la revista. ¿Eh? Provocadora a la hora de desear. No tengo límites. Bueno, ¿qué tapa de revista? Tengo acá, mira, la tapa de la revista Gente con Juan Sorini. Sí, sí. Hacía mucho que no hacía fotos sensuales. Hacía añares. Así que bueno, me divertí bastante en la producción. Me lo tomé con humor. Estás bien sensual. Y ahí con la manito de Juan agarrándote la pierna. Sí, bueno, hay mucha confianza. Estamos trabajando hace muchísimo tiempo. Y ensayábamos. Hicimos la película. De verdad que me hice muy, muy amigada en Juan. Me parece que es una bomba. Creo que todas las mujeres se van a ir muy enamoradas del cine. A Pico no le da celos esto, ¿no? No, no. Por suerte tengo una linda amistad con Juan y ha estado en casa muchas veces. Ha venido a Sados, a cumpleaños de mis hijos. Los fines de semana tenemos muchos amigos en común. Y Juan estuvo en nuestros primeros ensayos en casa. Así que vio como se forjó esta amistad. Y no, está muy seguro del amor que nos tenemos nosotros. Bueno, y el título. A la hora de desear no tengo límites. Bueno, es en general con todas las cosas. Tengo sueños de todo tipo y mi imaginación es ilimitada. Así que por eso es un poco la frase de desear. Me decían, ¿cuál es tu límite? Y no sé si tengo límite porque deseo cosas locas todo el tiempo, insólitas. Hace unos años no me imaginé que iba a estar haciendo una película de estas características. Y por eso te digo, no hay límites con eso. Pero no te animarías a vivir algo prohibido, también aclaraste. Nunca me ha tocado. Porque en la película es todo prohibido. Sí, en la película tiene que ver con eso, con el deseo cuando te supera y dejas de ser racional. No lo he vivido, pero lo puedo entender. O sea, nunca te tocó vivir algo parecido. No, no. Y no te imaginás tampoco en esa situación. Mira, uno nunca puede decir, esto no me va a pasar. Pero gracias a Dios he podido vivir el amor desde un lugar más tranquilo y disfrutarlo y ser totalmente libre. Bueno, está bien, Pampita, explicando. Los datos. Las grabaciones comenzaron a fines de marzo de este año. Pampita ya había incursionado en la actuación. ¿Se acuerdan? En el 2005 haciendo doble vida, una ficción por América. Eso rebelde güey, Pampita. Sí, también eso rebelde. Pero estudió un montón. Pará. Estudió un montón en el medio. Porque hay mucha gente que tiene prejuicio. Todos tenemos prejuicio. Bueno, respecto a su actuación, pero a ver, yo no la vi, pero sé que se preparó mucho para hacer esta película y que el director estaba muy contento con ella. Yo no la vi todavía. De hecho, dicen que los resultados son muy buenos, pero digamos, es su primera experiencia fuerte en un largometraje, en el cine. Así que, bueno, habrá que ir a ver. Bueno, anoche en Showmatch hubo un ojo del jurado con Flor Viña, ¿no? Esa que iba más allá del baile. Como que al jurado le deba molestud, tactitud, me pareció. Bueno, Moria no es habitual, Moria te dice las cosas, pero siempre Moria, anoche se enojó, ¿eh? Y es interesante por qué se enoja Moria. ¿Lo tenés para ponerlo? Querido, dos manos. Porque dice, pará, ¿cómo es el tema del laburo? ¿Cómo que estamos cansados? Mirá lo que dice Moria. Va más allá del Flor Viña. Esto es para disfrutar. Y no me brindaron disfrute ninguno de los dos. Vos parecés cansada, mi amor. Sí, puede ser. Pero, ¿cómo vas a decir puede ser una chica? No, no estoy cansada. No, 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 no quise decirte que estaba cansada, estaba pensando en lo que le decías a Agus. No, no puede ser que una chica joven me diga, puede ser que esté cansada. No pueden cansarse, no. Perdóname. Es que estaba pensando en lo que le decías a Agus. No sabés lo bien que baila. Creo que estuvo muy ocupado en cuidarme a mí, que tal vez salí media enterada. Pero eso es un show, que a mí me importa si están ocupados. Le faltan el respeto al show. Tinelli, ponlo todo esto. ¿Cuántas cámaras hay acá, Tinelli? Muchísimas. ¿Cuánta gente tiene usted a su disposición trabajando? Son más de ciento y pico de personas. Bueno, ciento y pico de personas tienen una casa, una familia que van a tener y ustedes están cansados una vez a la semana con el show. No, pero no estamos cansados. Una vergüenza. Es algo que mi muñeca casi se revela y me la pondría en otro lado. Por favor. No estamos cansados. Por favor. Si me lo dijiste recién, mi amor. No, no, quería aclararte lo de Agus, que no te tengo nada. Vos siempre estás aclarando con cara de Mosquita Muerta, de Mica Biciconte, mi amor. Por favor. Ahora que te gritan los de Flor. Cuando viene Mica, le gritan los de Mica. Parece una boca river esto. Me parece. Señores, el voto es... A ver. Como tomatela, el decorado se calla. Soy una señora mayor que puede ser su abuela. Hace un ratito me dijeron, Moria, Moria, soy la mejor. Panqueque, decorado y panqueque. Pero par, mirá lo que te digo. Par favor con la... Par favor. Tinelli, usted tiene un... Toda la gente para estos chicos. Maquillaje, peinado, arte. El chato, Fede Ruiz, Mosquita. El gran director Ripoll. Se ganaron todos los Martín Fierro. Y estos chicos con 20 años dicen que están cansados. Yo soy una mujer de la cuarta edad que nunca se cansa. ¡Mama mía! Por favor. Señores, el voto de Moria, el sol, atención. Y se enojó, ¿eh? Cuidado. Otro, Moria es un... Cinco. Quince hasta acá. Y después, como era de preverbi, vino un cero de Polina. Claro. Pero sí. Pero es que tiene razón Moria. La verdad, más allá de Flor Viña. Pobre, Flor Viña, más buena que la, sí. Es divina. Se comió la piña Flor Viña, pero la verdad que lo que dice Moria es verdad. Esto de... Un poco capaz que le hablaba a nadie aguada también, ¿no? Sí, a varios. A todos. A todas. No, perdón. Es un tiro por elevación a todo lo que elaboramos en tele. Claro. Tiene razón lo que Moria dijo, chicos. Disculpenme. De acá a... Guardia y privilegio. Fabián, está bueno dejarla así. Sí, la razón lo que Moria... Y están cansadas. No puede ser. Y es la única que le habla a una tribuna y le grita panqueques. No le importa. Acá donde sale Moria número uno total. Pero aparte, Juan. La brillante. La guan. Fabián, es el programa trampolín para toda la gente que pisa ese programa. No puede ser que la chiquita de 23 años esté cansada. No entiendo, pero no da. Sí, pero me parece que... Yo la vi, la verdad, que la noté más que cansada a Flor Viña... Harta. ¿Qué? No. ¿Cansada? Eh... Con batería. Low battery. La noté... Bueno, pero él lo haga de energía. Bueno, pero ¿no se puede estar cansado también de estar ensayando y de todo? Se lo acaba de explicar Moria. Se lo acaba de explicar Moria. Cansado está el señor que se levanta a las 5 de la mañana. Exacto. Toma colectivo a las 6 y vuelve a su casa a la vida. No, eso no es verdad. Me parece que le dolió... Le dolió que las metieran a la vez y con... ¿Puedo decir algo? No, tenemos equipo que viene la tanda electoral y no quiero... Un poquito, una cosa más. Dale. Quiero invitarlas a todas que doy una charla en un shopping de Zona Norte. ¿Cuándo? ¿Cómo tienen que hacer para ir? Tienen que seguirme en Instagram, arroba Matilda Blanco, y ahí les cuento cómo hacer para entrar a la charla. Dale, porque ahí viene la tanda electoral, después viene Ángel. Chau, gracias a las 2 y media del tratamiento y mañana a las 9 de Canal 13. Chau, gracias por todo.